Hola, soy Vilte y seguimos jugando a Dragon's Dogma 2. Hoy tenemos que hacer la misión principal de ir a la aldea de Harve a hablar con el Forjado por el Dragón. Esta misión, aunque a mí no sé por qué se me hace raro, porque en el Dragon's Dogma 1 estaba el Forjado por el Dragón, el Dragon's Forehead, y que estaba en el monte Hilfigur, la colina esta que tenía dibujada un hombre con una lanza y una cicatriz en el pecho, y también estaba el Dragonborn, que era el Duque de la ciudad de Gran Soren, es decir, quien gobernaba Gran Soren. Primero vamos a descansar en una posada para tener dos guardados, que no nos pase como con la medusa, porque como nos ponga contra un boss difícil y llevando la clase ilusionista va a ser una movida que flipas. De hecho, en la última misión acompañamos a un tío y nos quedamos él y yo solo y los peones no, y yo no podía invocar al Conjurador porque requiere su tiempo y todos los enemigos pegándome y no me dejaban invocarlo. Imagínate. Bueno, vámonos. Y ahora nos veremos en la aldea de Harve. Hostia, un dragón. ¿Intento un dragón con esta clase? Con mis peones bugueados. Me parece más chiquitito, ¿no? Ah, intenta el dragón. ¿Qué te parece? Vamos, a por él. no puedo usar mi esencia toma que te doy con el mechero venga pegadle vosotros mechero mechero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre! Digo, ¿dónde está el ladrón? Y está ahí enganchado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Madre mía, ¿no seré yo un pro aquí matando dragones con esta clase? ¡Suscríbete! 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 Me ha quitado la invocación Me ha quitado la energía ¡Queda, queda, queda en medio! ¡Meteoro! ¡Meteoro! ¡A por él! Oye, es por lo mismo, ¿no? ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! Me la ha quitado Me lo llevo y así lo curo Hostia, que vamos a hacer el primer dragón Y con esta clase ¡Cuidado! Mierda, la ha quitado Y yo me he caído No, 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 venga Ah, es que me quita la energía Quítate, quítate, quítate Vaya hostia, me han metido No sé dónde estoy Me estoy curando Muévete ¡Muévete! ¡Me cago en Dios! ¡Muévete! Pántelo ahí Tranquilo, crón Ya voy ¡Pero haz la bola! Me ha roto otra vez La ilusión De vivir Y la vuelta a romper Claro, está a punto de morir ¡No, corre! Tanto he hecho por vos No tengo ¿Cómo vas ahí de remedio? Espérate ¿Vas bien? En mano tiene Y este sí Vamos a darle Salud A Emma Es que el dragón Se está poniendo Muy arisco Hay que hacer Que mire A la ilusión Creo que ha caído Hostia Venga, hombre No estaba ni cerca Ayuda, ayuda, ayuda Hola, hola Ayudita Levántate Levántate Corre, corre, corre Corre, corre Hola, ayuda No, no, no lo mismo hay que correr un poco viajaron el suelo, coño, con la manía me ha roto la ilusión otra vez no, que es esto estamos, que está a puntito que viene otra cosa, viene un grifo no vengas, no vengas vamos chicos que ruge claro, si me voy, lajo mierda, para mí ay, mierda rápido, rápido, rápido nos ha matado de milagro queréis matarlo ya mierda ¿ha pasado? ah, que está descubierto del corazón jodré no, de momento ha muerto, y mis peones también vamos chicos vamos vamos ah, si están cerca, revive pero no me empujes que estás muerto nuestro primer dragón ah, cristal dracónico 5 6 6 5 ah, dan bastante he subido el rango de vocación y en este caso no mejora la ropa no, no he visto yo que mejore la ropa eso era de Dragon's Dogma 1 y el cristal dracónico es la sangre del dragón que sirve para mejorar la ropa en este Dragon's Dogma ha sido bastante difícil porque como yo no me puedo atacar ni nada tengo que esperar pasivamente a que ellos mis compañeros hagan cosas acá bolijito ay ya tengo un dragón mi primer dragón y con y con esta clase con este ataque bueno, ataque esto, los buffa le dan más poder y permite que no mueran mientras hasta un límite vale es como que en plan es como si fuera un escudo pero tú no ves el escudo vale ves el efecto de la cosa esta pero que si reciben un golpe muy muy fuerte si se mueren parece ser vamos porque aquí iban de rojo y taca taca parece ser que nos ha dado 22 del cristal dracónico que por cierto pensándolo claro hay bichos hay bosses que si los matas te dan un arma los dragones también tendrán esa posibilidad de también darte un arma especial en este caso no me han dado nada pero hubiera molado hostia este tío tiene 10 y no lo han loteado esto a lo mejor él se lo ha ido robando durante el combate y ni me da cuenta pues en total 32 nada mal podemos mejorar cosas lo más interesante de todo esto es que el fraguero del dragón vende un cristal transportador por 20 cristales dracónicos creo que era le echaremos un vistazo hostia la asesina que grande madre mía como odio a esta gente hay símbolo de buscador quita niña de en medio que me tiras vamos a matar el ciclo ps que me da experiencia y me quito cuanto antes esta clase no me gusta bueno sí me gusta pero no lo veo tan activo no no ¡Suscríbete! Pues nada Pues ya me ha quitado vida He ido a agarrarlo Y ha pasado algo raro ahí Mira, había un peón Había un peón que tenía de misión Matar un cíclope Y me daban 10.000 Mira esas cosas, porque la gente Pone cosas De misiones en condiciones A lo mejor ellos lo que quieren es que lo lleves Para el cristal de falla y ya está Por alguna razón te desconozco ahora mismo Pero mirad las misiones que lleven los peones Si no llevas misión, no pilléis ese peón Voy a hacer gestión de inventario Y ahora nos vemos Voy a descansar la posada Por tema de tener otro guardado ¿Cómo hay ahí? Con la cara en el suelo A ver Bueno Es que Claro Porque este tío tiene un cristal al lado También, ¿verdad? Vaya Pues mira quién es Ya era hora de que asomaras la cabeza Hoy tengo una historia especial Para compartir contigo Así te hubiera dado la bienvenida Pero claro Si puedes saber ¿Qué horas son estas de llegar? Será mejor que duermas Ya hablaremos por la mañana Por la mañana Ah, bien Ya te has levantado Mira al mar Mozuela Es difícil resistirse A zarpar con un cielo tan hermoso como este Y ahora Ya te he hablado de ese templo hundido en mitad del mar ¿Verdad? Sí Estoy bastante seguro de haberlo mencionado De lo que nunca te he hablado Es del hombre que reside allí En vida fue un gobernante tan digno Que su séquito aún vela su muerte Y no es para menos Hace mucho tiempo Se le encomendó la tarea de vigilar este mundo Desde los cielos Sin embargo Se cansó de su cometido Y abandonó su reposo celestial Para fundar un pequeño reino en la tierra Por desgracia Aunque fue un gobernante justo y bueno Ya no queda nadie Que recuerde su nombre Parece un infortunio Pero en mi opinión Todo depende de según como se mire El olvidar Y ser olvidado Podría ser considerado Toda una bendición Y me estoy dando cuenta De que sí lleva La cicatría en el pecho No se le nota mucho Pero sí lleva cicatría en el pecho Este tío Y te lo digo por propia experiencia Jamás he olvidado nada Lo recuerdo todo Incluso los más pequeños E insignificantes detalles Y qué no daría yo Por olvidar ciertas cosas Puede parecer una mentira Pero no lo es Solo digo la verdad Como ya bien sabes Ven a verme de nuevo Si es que te place Tengo muchas historias Por compartir Vale Marçal se llama Nunca había visto nada así No sabía que la existencia De unas ruinas En las profundidades De esta caverna Y así Por arte de magia Va y aparece Un camino Le hubiera gustado Investigar un poco más Pero está infestado De monstruos Solo espero Que las cosas No se tuerzan A partir de ahora Algo emergió Del fondo marino Concurrencia Al mismo tiempo Que un misterioso santuario Surgió de entre las aguas Frente a la costa De la aldea Harve Un pasaje se reveló En las profundidades De la cueva Ventormenta Si Esto es La zona esa azul Que había Que había unos saurios Un poco diferentes Y que estaba cerrada Se ha abierto Un camino Dentro de la cueva Que lleva unas ruinas Hasta ahora Desconocidas Parece prudente Aventurarse Y ver Que se esconde En su interior ¿Sabes que es lo que pasa? Es que llevo La clase ilusionista Y no se si aventurarme aquí Porque en los trailers Del juego Se ve como un titán Enorme Van dando Por el mar Y tu vas enganchado Encima Pegándole Pero claro Si voy con ilusionista ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a pegar? Creo que el capítulo Lo vamos a dejar por aquí Porque habrá sido Una batalla larga Contra el dragón Y hablar Con el dragonfor Este tío De aquí De la costa Así que si te gusta Dale a like Suscríbete Y comenta En el próximo episodio Vamos a ir A las ruinas A través De la cueva Ventormenta Hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!